El precio de los combustibles aumentará a partir de este martes 12 de mayo en El Salvador. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 25 de mayo de este año. La gasolina especial aumentará a 22 centavos de dólar su precio por galón en la zona oriental del país y en la zona central y occidental subirá a 21 centavos de dólar. La gasolina regular incrementará a 15 centavos de dólar en la zona oriental y 14 centavos en la zona central y occidental. Finalmente, el diésel subirá a 12 centavos en la zona oriental y 13 centavos en la zona central y occidental. Comparado con los precios de referencia del periodo anterior, los costos han aumentado entre un 4 y 6 por ciento. Informo para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana. Gracias. Gracias.